Lo sé, lo sabemos y lo estamos viviendo todos. Cada uno de vosotros me tiene que dar un nombre. O Merichel o Sebas. Sebas o Merichel, ¿quién quiere empezar? Sebas. Natalia dice Sebas. Merichel. Sergio Dalma dice Merichel. Empate de momento, ¿quién más? Sebas. Sebas, Ana Torroja, dos para Sebas. Uno, Merichel. ¿Quién quiere? Miguel, David, David, Miguel. Uno de los dos. Podéis pensarlo, ¿eh? Tomaros vuestro tiempo. No quiero que digáis algo precipitado. Merichel. Merichel, dos y dos, seguimos empatados. Uy, Miguel. Uy, Miguel. Pues ha llegado el momento de... Chicos. El público, por favor, es un momento muy difícil. Yo no quiero que nada influya en nuestro jurado. Vamos a ver. Miguel tiene la palabra. Los dos habéis estado a lo largo del programa soberbios. No se os puede comparar porque sois dos calidades de voces y dos estilos extraordinarios y muy diferentes. Pero aquí, en este momento, lo único que entra en juego es ya el gusto personal, el criterio personal y sobre todo el que esté por encima del otro, porque para mí los dos, repito, sois enormes. Creo que, a lo largo del programa, lo he ido demostrando y tengo que ser coherente. Sebas. 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 Sebas.